...que los invito a ir a disfrutar, compartir y guardar en el recuerdo para siempre. ¡Continuamos en Salsa Parque, yo cerrando! ¡Origan y pachaca, los ojos! ¡La película de los ojos! ¡Avega, vega! ¡Que por ahí, vega! ¡Propatí, hermano! ¡Ven por aquí, ven a compartir el fin y el morado! ¡El balesón, Mario! ¡Bien! ¡Bien! Hablando de estas cuestiones que tienen que ver y que atañan al ser humano con las cuestiones que indignan y que nos hacen a veces resignarnos, ¿cómo podemos resignar y tenemos que salir de pie? Les voy a leer un poema, pero capaz de lo pegar es un poeta galeño, corto, y espero que les guste, dice así. Se llama Después de la guerra. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos y te haré con amor el amor. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor, y si hay con qué hacer amor. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias a la granidad que está con nosotros y seguimos reivindicando esto que va a ser el año de pronto. ¡Muchas gracias! ¡Seguimos! ¡Muchas gracias! ¿Vamos a escuchar el año? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Le tocó en la hispana. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! varias producciones de Juez Quijana. Y había otro Pachito en esa banda, que era Pachito Guzmán. Aquí está un cantante, no era Pachito de Gacundo, y la voz de Andy Montañez. Fue de Concepción, se dice que era de aventura, pero escuchémoslo. Con la producción también de Pachito de Gacundo, como les dije, también está nuestro amigo, hemos convertido en la suela. ¡La medicina de la salsa! 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 Música ¡La Molina! Música Música